La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marcos Arana. Las estadísticas son escalofriantes, salvo para quienes están inoculados de indiferencia. La desaparición de personas se ha vuelto tan común que parece formar parte ya de la vida diaria nacional. Organizaciones no gubernamentales se han encargado de llevar la cuenta, una cuenta puntual, de los casos de personas desaparecidas por las causas que fueren, pero ordinariamente a manos de corporaciones gubernamentales. En tal virtud se ha establecido la expresión desaparición forzada para distinguirla entre el ocultamiento de alguien por voluntad propia o por alguna, le llamas Jaime Levantón, ¿verdad? Así es, que es una privación de la libertad de un particular. Pero por parte de un particular, correcto. Por voluntad propia o la supresión violenta de una persona. El asunto es complejo. Complejo, por eso hay que recurrir a expertos para que lo analicen y ayuden a la opinión pública a entenderlo. Hoy el diputado Jaime Prieto, autor de una iniciativa de ley sobre el tema, y el académico José Igor González, coordinador de la maestría de gestión social de la UDG, participan en el programa Cara a Cara. Estimado diputado Jaime Prieto, tú eres promotor, tú eres autor de iniciativas que fueron aprobadas y ya están vigentes en la legislación local. Señor, háblanos de este tema de la desaparición y luego nos lo concretas con la desaparición forzada. Buenos días, gracias por venir y entramos al asunto. Buenos días, Marcos y a todos ustedes que lo escuchan. Efectivamente, el tema de la desaparición forzada habrá que encuadrarlo en el tema de derechos humanos para poder luego explicar y comentar sobre otras iniciativas que tienen que ver con el tema. Así como un contexto general decir que Jalisco hace tres años era el último estado de la república en contar con una legislación en el tema de derechos humanos. Éramos el último en legislación en derechos humanos. No teníamos legislaciones, salvo la ley estatal de derechos humanos, pero estábamos desprotegidos legislativamente de todos los ciudadanos en Jalisco. Y sí, ante esto, pues estuvimos trabajando, me fijé una agenda legislativa personal con el tema de derechos humanos precisamente, en donde está la desaparición forzada, que es el primer tema que propuse y fue aprobado en septiembre del 2013. El tema de la ley de atención a víctimas, el tema del matrimonio de menores, el tema de la tortura, son temas que en Jalisco nos estaban pegando mucho y a los derechos humanos. Y entonces la primera que propuse fue el tema de la desaparición forzada. Efectivamente, como bien lo comentabas, ante la inexistencia de una relación o de un registro de víctimas de la desaparición forzada, organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema, pues llevaban un conteo más entre ellas y bueno, de alguna manera ese conteo a Jalisco no nos dejaba muy bien parados. Decirte que de acuerdo con ese conteo, no oficial, pero que lo llevaban organizaciones no gubernamentales, Jalisco estaba en el tercer lugar en desapariciones en general, desapariciones forzadas en general. Estamos en el segundo lugar en desaparición de mujeres y en primer lugar en desaparición de jóvenes, para que nos demos una idea de la magnitud del problema. En ese sentido fue que acudió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a investigar, a revisar y como bien lo decías, aquí en nuestro país, el primer caso que fue denunciado ante la Corte Interamericana fue el caso de Rosendo Radilla, muy famoso, que es el referente. Un caso que se llama Toya Guerrero, donde es levantado en ese momento por el gobierno y nunca apareció, nunca ha aparecido Rosendo Radilla. La familia acudió a la justicia mexicana, a las instancias a denunciar, nunca se hizo nada, por eso acudió a la Corte Interamericana y esto fue en los 70's. México, a raíz de esto, la familia ganó el juicio a nuestro país y México fue sentenciado por la Corte Interamericana a legislar en el tema de desaparición forzada y la desaparición forzada se da cuando un servidor público, ya sea del ámbito municipal, estatal o federal, retiene una persona y nunca jamás sabemos ellas, desaparece, o sea, no sabemos qué del paradero de la persona y recordemos, bueno, este delito en nuestro país se dio mucho y fue denunciado en el 68, en el tema del 68, 70, cuando eran levantados inclusive... La jera es sucia. ...por el ejército, se señalaba por policías, las personas nunca aparecieron, fue el caso de Rosendo Radilla, por eso la familia se fue a la Corte Interamericana y la sentencia para México fue que se legislara. O sea, no se había legislado, ya se está legislando en nuestro país a nivel federal, sin embargo, fuimos, fueron ocho estados, nosotros fuimos el noveno estado que legislamos en el tema y este tema yo presenté la iniciativa en mayo de 2013 y la aprobamos el 12 de septiembre del mismo año. Entonces, desde entonces, en Jalisco ya existe el delito de la desaparición forzada y la desaparición forzada, repito, es cuando desaparece una persona por la intervención de un servidor público y no sabemos nada. Habrá que diferenciarlo del secuestro y de la privación ilegal de la libertad. El secuestro es cuando se priva de la libertad a una persona y se pide rescate, se pide algo a cambio de liberar a la persona. O sea, está muy bien tipificado con el código penal. Y la otra, la privación ilegal de la libertad es cuando la policía retiene a una persona sin mediar una orden de aprehensión, simplemente por arbitrariedad y obviamente que cuando esto sucede, bueno, la persona es liberada de inmediato y si se presenta a la autoridad, pero si no se presenta a la autoridad, entonces da el tema de la desaparición forzada. Pero es cuando intervienen servidores públicos y aquí los policías, el ejército y en todos los ámbitos de las policías son servidores públicos. Pero, diputado, cuando guardias blancas o cuando grupos delincuenciales desaparecen a una persona violentamente, aunque no pidan, sino por venganza o simplemente por negocios sucios, ¿eso cómo se tipifica? Las guardias blancas de alguna manera son guardias que están, han sido protegidas por la propia autoridad. Entonces, eso les da a ellos la característica de ser, no servidores públicos, pero estar bajo la orden de servidores públicos. Y entonces es el delito de la desaparición forzada. Y repito, si no es, si no hay, si no se pide rescate, si no se pide a cambio alguna cuestión económica o material, entonces no es, no es secuestro. Entonces tendríamos que irnos al tema de la desaparición forzada. Cuando, cuando intervienen algún servidor público o algún particular a mandato de un servidor público, por eso ahí están las guardias blancas, están en esa figura. Ahora bien, ese señor Radilla del que estás hablando, ¿en qué actividades andaba o cuál fue el motivo para explicar que no justificar su desaparición? Era un líder, un líder, un activista en la historia de Guerrero. O sea, recordemos que en Guerrero, pues los guerrerenses son activistas y abanderan muchas causas, ¿no? Por siempre, en el tiempo de Lucio Cabañas y otros tíos. Genaro Vázquez. Genaro Vázquez. Y entonces, era un líder, un activista que estaba siempre en oposición al gobierno, que estaba en señalamiento, que estaba haciendo, que protestaba siempre en su comunidad por mejor atención, por mejores servicios. Y entonces, desapareció, desapareció, lo detuvieron y jamás se supo de Rosendo Radilla. Y eso, y entonces, por eso es el referente, porque la familia de Rosendo Radilla acudió ante la Corte Interamericana de los Hechos Humanos a denunciar la desaparición, porque en México no, no se investigó esa desaparición. Tema difícil, tema complejo, tema actual. El diputado Jaime Prieto está tratándolo ante usted y tiene absolutamente la disposición de responder cualquier duda y aclarar cualquier comentario. Si usted quiere comunicarse vía WhatsApp con este programa, puede utilizar la línea 33 18 80 76 41. Nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266, Arana Cervantes, no, es arroba Arana Cervantes, arroba Zona 3 Noticias. Vamos a continuar con este programa después de una pausa. Bien, mire, el tema, le decía, es complejo, es difícil, pero es actual. Y las desapariciones forzadas son un problema que vulnera directísimamente los derechos humanos. Por eso, hoy vamos a escuchar la voz ahora del académico investigador José Igor González, coordinador de la maestría de gestión social de la UDG. José, gracias por venir y te pregunto, desde la perspectiva del académico, ¿cómo ves el problema de la desaparición forzada de personas? Bueno, es, como bien decía, es un problema terriblemente complejo. No estoy tan seguro de que sea tan nuevo, este, desde las décadas 60, 70, hay que pensar en la época de la guerra sucia, ya había desapariciones forzadas. Lo que es cierto es que hoy el tema es primero cada vez más visible, y luego cada vez más, en términos de escala, es mucho mayor, pues. Este, y hay una diferencia fundamental. En aquel momento había un, en los 60, 70 del siglo XX, me refiero a la guerra sucia, había un componente ideológico en todo este asunto de las desapariciones forzadas. Y hoy, las desapariciones en general, pero las desapariciones forzadas en particular, tienen que ver mucho más con temas como la impunidad. Es decir, hoy, antes desaparecían por el modo en que pensaban, ¿sí? Por su pensamiento en términos políticos. Y hoy, la gente está desapareciendo básicamente porque no pasa nada, porque hay una impunidad terrible, profunda y extendida en todo el país. Entonces, tiene esta diferencia. Y como bien lo decías antes de entrar al corte, básicamente hoy está siendo visible porque se lleva un registro, aunque no es el adecuado ni el más preciso, pero se lleva un registro. Entonces, esto hace que el fenómeno sea más visible y mucho más significativo. Si pensamos, por ejemplo, ayer el lunes estuvo en un congreso en el que había una ponencia que señalaba, a manera de estimación, que de cada persona que denuncia una desaparición, por cada persona que está denunciada como desaparecida, hay dos o tres personas más que no están denunciadas. Entonces, calcula más o menos la magnitud del fenómeno y te darás cuenta de lo profundo y lo enraizado que está en este momento. ¿Estadística cuál? En este momento, al día de ayer, había prácticamente 27 mil personas desaparecidas en este país. Y en Jalisco anda alrededor, depende de quién le pregunte, si la Fiscalía o el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero anda alrededor de entre 1.800 y 2.300, 2.600, hasta llega hasta 2.600 personas, 2.200. Entonces, prácticamente en todos los municipios de Jalisco hay personas desaparecidas. El diputado Jaime Prieto nos dejó hace un momento las características de la desaparición forzada. Para el académico, ¿qué requisito debe cubrir una desaparición de esta naturaleza? Prácticamente el involucramiento por acción o omisión de alguna autoridad estatal gubernamental. Entonces, por ahí, la desaparición forzada. Pero hay que pensar que estamos hablando también en términos mucho más generales que tienen que ver con desapariciones y personas no encontradas, que también es un problema gravísimo. En términos académicos, te podría decir que el asunto de la desaparición forzada adquiere una resonancia todavía más compleja, más, digamoslo así, devastadora, en la medida en que es el Estado, la entidad que se supone nos debería garantizar la seguridad. Es básicamente el acuerdo principal al que llegamos cuando cedemos soberanía en el Estado para que nos gobierne, es la que nos está desapareciendo, ¿sí me explico? Entonces, ahí adquiere un tono todavía mucho más ominoso y sombrío el asunto. Diputado Jaime Prieto, ¿qué te motivó, qué te hizo promover una modificación, una reforma, una adición al Código Penal para tipificar muy concretamente la desaparición forzada? Precisamente la desaparición es que, la estadística que conocí de Jalisco, de desapariciones, y como te decía al principio, que la alarmante cifra que me encontré que éramos el tercer lugar en desapariciones, el segundo lugar en mujeres y el primero en jóvenes. Y de esa manera, investigando en la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, obtuve mayores elementos y sobre todo encontré que no se había legislado en nuestro país, salvo en ocho estados que se había hecho, nosotros éramos el noveno estado que estábamos haciendo el intento, porque en el federal no se había atendido este tema, a pese a que existía la sentencia de la Corte Interamericana. Y yo creo que investigando, como bien decía, el tema de desaparecidos es general, pero luego de las desapariciones habrá que tipificar y habrá que clasificar de que si son secuestros, si son desapariciones forzadas. Lo que aquí se dio mucho son los levantones, pero esos famosos levantones, que lo decía, que son también desapariciones, que son de particulares y no está tipificado claramente. Ya estoy haciendo un perfeccionamiento, propuse un perfeccionamiento al Código Penal, porque ahí estoy considerando en ese, ahorita lo considero el Código Penal, que desaparición forzada también puede considerarse un momento dado de un particular por un particular. Eso no, digo, no está claro, no es correcto, es a lo mejor un exceso en el Código, que fue en ese momento, pues, presentado y así aprobado, que fue cuando el tema de los jóvenes que desaparecieron en la Ciudadela y que fueron encontrados por allá por la primavera, privados de la vida, pero eso fue, no fue desaparición forzada, porque fueron particulares los que hicieron ese, cometieron ese delito, de acuerdo con las investigaciones y el resultado. Pero entonces ahí es, ahí yo incluí en ese momento, se incluyó quizá por la misma necesidad, el que fuera particulares, que pudiera considerarse en ese momento dado particulares por particulares, cuando pudieran tener algún motivo, pues, que no quedaran ni en el secuestro, ni en otro de los delitos. Sin embargo, ya presenté una iniciativa, estamos por aprobarla, para perfeccionarla. Entonces, estaremos creando el delito en Jalisco de desaparición de personas por particulares. Entonces, ahí quedaría para el juzgador, para el Ministerio Público, más claro el tipificar el delito y que no haya impunidad, como bien lo decía el maestro, porque la impunidad se debe, puede verse a muchas cosas, a la corrupción, a la omisión, pero yo creo que también a las leyes que permiten las rendijas o los resquicios donde pueda evadirse la acción de la justicia. Y creo que en este perfeccionamiento de leyes vamos a atajar para que no existe eso, pero darles mayores elementos al Ministerio Público para que integre una averiguación previa lo más completa posible y que el juez que finalmente tenga los elementos para dictar la sentencia y aplicarla el código penal en este caso. Pero en el caso, cuando intervienen delincuentes profesionales o lo que se llama la delincuencia organizada, ¿cómo se puede identificar esa desaparición, ese levantón? Ahí puede haber una concurrencia de delitos, o sea, digo, porque el delincuente, el delincuente organizada es un delito que ya se castiga, pero como particular, o sea, no es del gobierno, es un particular, o sea, se sumaría en el caso de los levantones, digo, así los conocemos, que es lo que yo trato de encuadrar esta desaparición de particulares por particulares, porque sabemos que lo levanto en particular, aunque sea de la delincuencia organizada, pero no volvemos a saber nada de estas personas, informan dónde quedan. Entonces, esa es la parte que estoy buscando perfeccionar en esta iniciativa que está ya presentada y que está por dictaminarse. José y Jorge González, en el caso de las desapariciones forzadas, ¿vamos en aumento, estamos estancados o vamos en retroceso? A nivel nacional, te cuento, ha habido entre abril, mayo, digámoslo así, principios de mayo y finales de septiembre, 644 casos más. Esto equivale a alrededor de 127, 128 personas por mes en este periodo, en 2015, solo en 2015. Calcúlale cuántas personas son por día, son alrededor de 4 o 5 personas que desaparecen por día. ¿Dónde los focalizas? Están distribuidos en todo el territorio nacional, pero hay un dato importante que ya mencionaba el diputado, que creo que vale la pena precisar. El 45%, poco más del 45% de la población que desaparece son jóvenes de entre 12 y 29 años, más o menos. Y si uno revisa, la mayoría, cuando revisa la estadística gruesa, la mayoría son hombres, el 70%, alrededor del 70% de las personas que desaparecen son hombres, 72% creo que es más o menos la cifra exacta. Pero, si uno revisa solo la población joven, es decir, esta que tiene entre 12 y 29 años, que desaparece, la cifra se incrementa, la cifra de mujeres se incrementa, el porcentaje ronda por ahí del 58 contra el restante de personas masculinas. Entonces, cuando nos concentramos en este rango de edad, de 12 a 29 años, el porcentaje de mujeres se incrementa. Hay un componente de género y de edad que hacen todavía más complejo este asunto. Y en términos de porcentaje, el incremento en estos meses que te señalo, a nivel nacional, es de alrededor del 3-4%. Es el término relativo, pero si revisas la cantidad bruta, es devastadora. Son 644 personas que han desaparecido. Es decir, hay 644 familias que ahora ya están extrañando a sus familiares y que tienen la incertidumbre de conocer dónde... ¿Pero en dónde está el origen del problema? Yo lo decía hace un rato, a mí me parece que es el problema mucho más complejo como para buscarle una sola causa, pero creo que una de las principales tiene que ver con la impunidad. Hay una estructura de incentivos que facilita que este tipo de proceso se lleve a cabo. Quizá una vía para resolver este asunto es la vía legal, pero creo que es insuficiente. Necesitamos la participación activa, fundamental, de la sociedad civil organizada. ¿Cómo? Pues yo creo que lo que está haciendo Fundeja ahorita es fundamental. Hay que hacer visible, primero, hacer visible el problema, reconocer que no se tienen estadísticas precisas, de modo que sea posible diagnosticar la magnitud exacta del problema, las causas, y actuar en consecuencia en términos legislativos. Bien, vamos a una pausa. Le recuerdo, el tema es desaparición forzada de personas. Sinceramente, confieso mi ignorancia. Pensé que era menos complejo esto, pero con estas estadísticas tan puntuales, imagínate, diputado, un muchacho de apenas 12 años y hasta un rango de 29, caramba, están en la flor de la edad, para utilizar una frase hecha. Vamos haciendo una pausa, y le recuerdo que están con usted, el diputado Jaime Prieto, y el maestro José Igor González, UDG. El 13, 18, 80, 76, 41, la línea directa WhatsApp. Y luego, Arana Cervantes, es primero, arroba Arana Cervantes, arroba Zona 3 Noticias. Pausa. Jaime Prieto, José Igor González, les pregunta el auditorio, por favor, orienten, ¿quiénes investigan la desaparición forzada? ¿Cuántas personas hay en este equipo? ¿Cuál es el protocolo para investigar la desaparición de una persona? Jaime. Bueno, aquí la responsabilidad es de la Fiscalía en el Estado. O sea, debe presentarse, cuando se da la desaparición forzada, debe presentarse la denuncia ante el Ministerio Público. Ahora, también es un delito que no prescribe y que se sigue de oficio. También decir que, pero habrá que señalar el caso de la desaparición forzada. Y es el Ministerio Público, es en la Fiscalía del Estado, es el responsable, en cuanto a los protocolos. Creo que se están implementando los protocolos. Creo que no están completos y eso lo podemos ver por algunas acciones que se han tomado. Habrá que decirlo, que esto se complementa, para ustedes que nos escuchan, que tenemos una ley general de víctimas a nivel nacional. Esta ley general de víctimas obliga a que se lleve un registro de todas las víctimas por cada uno de los temas. Hablando, entonces aquí el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, debe ya tener un registro de las víctimas para que sea exacto. Pero hay que, o por otro lado, en Jalisco tenemos la ley de atención a víctimas. También aquí será obligatorio llevar ese registro ya de víctimas por cada uno de las acciones o omisiones, ya por categoría y por forma de victimización. Entonces, el tema de la desaparición forzada, comentando lo que decía el maestro antes del corte, posiblemente cuando los ciudadanos empiecen a denunciar y se den cuenta, y los protocolos empiecen a aplicarse en todos los ámbitos de las policías, no solamente la municipal, estatal o federal, pueden incrementarse. Si hay omisión del cumplimiento de su obligación de los servicios, puede incrementarse el número del registro de desapariciones forzadas. ¿Por qué? Si un policía detiene a una persona y tarda más el tiempo necesario para presentar a la autoría inmediata del que requiere para el traslado, es desaparición forzada. ¿Qué me explico? Si una persona es detenida, aquí en López Mateos y Mariano Otero, debe llevarlo a la calle 14, por ejemplo, y si es, ¿cuánto tarda? ¿20 minutos? ¿media hora cuando mucho en el traslado? Si esa persona, tardan, la presentan, la tuvieron a las 9 de la mañana y la presentan a las 3, 4 de la tarde, ya se configuró el delito de la desaparición forzada. Entonces, ahí debe haber protocolos en las policías o en la fiscalía para evitar este tipo, para que se informe que se retuvo la persona y ver el tiempo que transcurrió para presentarlo. Y entonces, ahí puede configurarse el delito de desaparición forzada. Bien. Y debe castigarse al policía, debe aplicarse el código penal, de acuerdo con el Estado de Jalisco, que también ya a nivel federal, ya se está legislando lo que no se había hecho. Maestro González, ¿cuál es la percepción tuya en relación con la actuación de la Fiscalía General para investigar, para detener a culpables y castigarlos? Yo comparto la percepción que buena parte de la ciudadanía tiene y que me parece que ha sido insuficiente. Por ejemplo, Darby Franco, que es una de las personas más críticas con respecto a estos asuntos y de las más informadas en torno a estos temas, ha señalado, por ejemplo, que una de las grandes deficiencias de la implementación, de la búsqueda, de la Procuración de Justicia en este sentido, en el Estado, tiene que ver con esta cosa que él llama Operación Confirmación, que no es otra cosa más que personal de la Fiscalía que acude a los domicilios de las personas que tienen una demanda interpuesta, una denuncia, perdón, una denuncia interpuesta con respecto a personas desaparecidas para ver si ya aparecieron. O sea, van a tocar en la puerta y dicen, oiga, ya apareció su desaparecido, señora, si me explico. Seguramente tiene que ver con falta de recursos, seguramente tiene que ver con falta de personal, seguramente tiene que ver con una serie de vericuetos legislativos, pero el caso es que ese es uno de los procedimientos que se están llevando a cabo para la Procuración de Justicia en este sentido. Y no insisto, podemos hablar de las cifras que querramos aquí, pero valdría la pena concentrarnos en el dolor que esto produce, pues en la ruptura, en el quebrantamiento que hace a los ánimos de las familias que tienen desaparecidos. Puede haber una persona, dos personas desaparecidas, pero esto implica una serie de consecuencias desastrosas para la vida de esas dos personas. Estamos hablando de más de 2.000 en el caso de Jalisco. Si me explico, creo que valdría la pena que reflexionáramos no solo en esta parte burocrático-administrativa ni de la estadística, que por cierto no se cuentan con registros fiables en el Estado, sino también en esta otra parte del dolor y de los modos de encarar el duelo. Miren, el señor Hernández hace un comentario y dice existe la posibilidad de que cuando una persona va a denunciar ante el Ministerio Público la desaparición de un familiar, ya la autoridad sepa, y dice por qué, porque estamos viviendo una complicidad, una corrupción generalizada entre los delincuentes y las autoridades. ¿Comentarios sobre esto, Jaime? Yo creo que esa es la percepción que se tiene, pero decirles que se está trabajando, digo, hemos escuchado todos los días reportes de que está trabajando para limpiar las policías, digo, se está haciendo un esfuerzo gubernamental, esto no es de hoy, y yo creo que en varios años se permitió a las policías ser infiltradas por el crimen organizado y eso cambió mucho la responsabilidad del policía porque lo llevó al otro bando y creo que está haciendo el esfuerzo decir que efectivamente ha habido algunos, en el proceso este de localización de desaparecidos, recuerden que tenemos un fiscal, un fiscal que se cambió hace meses, y un fiscal, digo, hay que analizarlo fríamente, que tenía un corte policíaco, entonces la fiscalía era todo policía y ahora tenemos un fiscal en el estado que ha hecho, que es en derecho, que es abogado y que entonces se entiende que la fiscalía no solamente es el área policíaca, que es el área de procuración de justicia, se está sancionando a quien está actuando mal, tanto en la fiscalía como, es más, el caso este último de corrupción que sucedió ayer de la emisión de la orden de aprehensión contra la señora Angélica Fuentes, en donde, bueno, un juez y un secretario actuaron de manera incorrecta y ya lo suspendieron, o sea, en Jalisco ya se está haciendo las cosas para cambiar esa percepción, pero con acciones, entonces creo que el actual fiscal está actuando y está implementando, me consta, protocolos para desapariciones, para el tema de la tortura, para todos aquellos temas que nos han golpeado a Jalisco, tenemos la ley de atención a víctimas que no se ha implementado porque ya está por implementarse, hacía falta el reglamento a la ley, ya casi se está terminado, lo están revisando, y creo que esta ley de atención a víctimas en su aplicación nos va a dar esos elementos perdidos para lograr la aplicación de la justicia, evitar la impunidad, pero sobre todo, como decía el maestro, lo más importante es la reparación integral del daño de la víctima, esa es la parte importante, y sobre todo que cuente con la información, con la atención y que uno se ha revictimizado, ¿cuántas veces una persona que va a denunciar donde la desaparición de una persona le dice, bueno, el mismo servidor público le decía al Ministerio Público, mire, vaya, regresa mañana, a lo mejor se fue de parranda, a lo mejor se fue con el novio, a lo mejor anda, eso es revictimizar, y eso no se vale porque la persona va angustiada, va preocupada, va con esa preocupación de no saber nada de su familiar y le resultaban con ese tipo de respuestas, eso ya no debe darse, creo que corrieron, me consta, ministerios públicos que hacían esto, a denuncia de ciudadanos, cuando yo hice los eventos de consulta, los foros de consulta para la detención de víctimas, hice un foro de consulta en el que usé precisamente con el tema de desapariciones, y ahí nos dieron muchos elementos, y a la fiscalía, entonces la fiscal de derechos humanos, que también la cambiaron, Lissete Hernández, y que me consta que ella hacía el esfuerzo, pero tenía un jefe, un fiscal, que nada más le interesaba el tema de la policía, dijo, hay que decirlo, importante, y no el tema de los derechos humanos. Mire, hace un momento el diputado Jaime Prieto mencionó un caso, una orden de aprehensión en contra de Angélica Fuentes, por tratarse de quien se trata, por la repercusión que tiene una noticia de esta naturaleza, le informo, recuerde, Angélica Fuentes es, todavía, la esposa de Jorge Vergara, el dueño del Guadalajara, hay un pleito familiar, verdaderamente grave y complejo, por el control de las empresas, que significan su grupo, y ese dato, de la, la emisión de la orden de aprehensión, es en contra de Angélica Fuentes. Sí, pero ahí fue un exceso del juez, que no le correspondía, sin embargo, emitió la orden de aprehensión, con mucha sedada, alguien iba y compraba una orden de aprehensión, para perjudicar a alguien, y esto, que es una muestra de que ya en Jalisco, no se va a permitir ese tipo de acciones. Era muy importante, hacer esta aclaración, le digo, por tratarse de quien se trata, y la repercusión que va a tener, mediáticamente, este caso. Vamos a una pausa, y le recuerdo, tema, desaparición forzada de personas, y sobre todo, que nos explique en un momento, el académico José Igor González, la trascendencia, qué significa, el que la desaparición se centre, entre jóvenes, de 12 a 29 años. Ojo, hay que interpretar este hecho. Pausa. Maestro José Igor González, trascendencia, significado, de que el segmento, de entre 12 y 29 años, sobre todo, hombres, sean las víctimas, de este tipo de delitos. Claro, que tiene que ver con, bueno, es multifactorial, el asunto, no podemos atribuírselo, a una sola causa, ni podemos hacer solo una interpretación del dato, podemos arrojar muchas hipótesis, pero, quizá la más importante de estas, es que, este sector de la población, es el que está más, más vulnerable, y se enfrenta a una serie de, de riesgos, que van desde, este, de los, las desapariciones, vinculadas con aspectos, mucho menos graves, como estas, que tienen que ver con aquellos que se van de fiesta, y que después de dos o tres días regresan, que son las menos, hasta esta, hasta cuestiones, bastante más graves, que son como la trata, el tráfico de órganos, este, vaya el propio secuestro, de alguna u otra, otra manera, entonces, esto por una parte, pero si esto lo vinculamos, con una cifra todavía más espeluznante, que es la cantidad de muertos, que hay en este, que hay en este país, que alrededor del, del 80% de la población, que ha muerto en el país, es, es, es joven, y no solo eso, sino además, no son solo las víctimas, sino además los victimarios, este sector de la población, la población joven, entonces el asunto, se vuelve más grave, porque entonces, podemos empezar a reflexionar, acerca de que, los jóvenes, en el discurso, por lo menos en el discurso gubernamental, constituyen, el actor fundamental, para el desarrollo, nunca más en este país, vamos a tener, tanta población joven, en edad productiva, como la que tenemos, en esta, en estos años, sin embargo, son los que están, desapareciendo, o los que están incorporando, por la falta de condiciones, para su propio desarrollo, se están incorporando, a la vía, a la vía criminal, entonces es un problema, mucho más amplio, y para, para retomar, esta cifra, de mayor al 45%, de la, que sugiere, que la población joven, es la que más desaparece, en una cifra, de alrededor del 45%, total de desapariciones, este, lo que tenemos, es justamente eso, que se pone de relevo, en la población, altamente, altamente vulnerable, muy, muy vulnerable. Jaime, si yo, yo creo que, aquí tendremos que, asumir el problema, como tal, todos, y no decir solamente, es culpa del gobierno, creo que aquí, todos tenemos, algo que hacer, no, no, no hablemos de culpas, solamente tenemos responsabilidades, que hacer, creo que tendremos que, los padres, desde nuestra casa, nuestra familia, ver, vigilar a nuestros hijos, qué uso hacen de las redes, qué hacen, a dónde se van, o sea, no, está bien, este, les damos libertad, pero que no caigan en libertinaje, o sea, acotar los riesgos, que puedan haber, para que pueda darse, el delito, con uno de nuestros familiares, ¿no? Yo creo que eso es importante, dos, es importante también decir, que hay que denunciar los delitos, hay que denunciar todo, tenemos, como instancia, siempre la fiscalía, pero, aquí en las, en la legislación que, que he propuesto, y que he renovado, de acuerdo con la ley de atención a víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es, es la, instancia, asesora jurídica de las víctimas, de todas las víctimas, así, esa, esa obligación le da la ley, y entonces, él tiene la obligación, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, de atender a las víctimas, acompañarlas, informarlas, y sobre todo, buscar que se haga justicia, o sea, acompañarlas, esa es una de las funciones, y eso pocos lo sabemos, y esto ya está, solamente en Jalisco, por ejemplo, si, 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 no necesariamente, que el delito, o la agresión, se haya cometido, por, por un funcionario público, por una instancia gubernamental, también, ante particulares, o sea, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es la instancia, asesora de las víctimas, ya sea ante autoridades, o ante particulares, entonces, hay que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, darle más trabajo, pero exigirle que nos acompañe, que nos apoye, que se aplique totalmente, la ley de atención a víctimas, que se castigue, la pena es de 12 a 40 años de prisión, en Jalisco, el tema de la desaparición forzada, y entonces, y, y esto, yo creo que es, es importante que todos lo sepamos, y acudir, y denunciar, y señalar, pero sobre todo cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia. Miren, hay una, hay un comentario, dice, oigan, nomás que el Inegi, acaba de publicar, los resultados, de una encuesta nacional, sobre las víctimas, y la Comisión de Delitos, y dice, el 93% de la población, no denuncia, los delitos, porque no le tiene confianza a la autoridad, esa es una, dos, dice, la respuesta de la autoridad, frente a la Comisión de Delitos, y casos judiciales, como el que acaban de decir de Angélica Fuentes, dice, no es pareja, si no, comparen la respuesta, de la autoridad judicial, ante casos, como el de Papá Noel, y el mismo caso, de Jorge Vergara, comentarios de los dos, comienza, José. Yo lo he preguntado en el corte, habría que ver, si esta, reacción, de parte de la Fiscalía, responde, a la visibilidad del caso, particularmente, en el de la señora Fuentes, o, o sea, los que somos ciudadanos de a pie, que no somos tan visibles, nos tratarían de la misma manera, es decir, si, si por alguna razón, o por algún exceso, un juez dictamina una orden de aprehensión, en mi contra, que no es, lo suficientemente, este, sostenible, lo irán a dar de baja, lo irán a suspender, no sé, ojalá, ojalá, y así sea, que sea la justicia pareja, para. Comentario sobre el 93%, porque no denuncia. Eso, de manera muy rápida, lo que pone de relieve, es el grado de erosión institucional, en el que estamos metidos, ¿no? Y es una tarea, esa sí es una tarea del gobierno, reconstruir la legitimidad, este, de sus instituciones, ¿a partir de qué? A partir de mejores prácticas. Diputado Prieto. Sí, yo creo que, el caso, de atención, es para todos, creo que se está haciendo el esfuerzo, tenemos unos rezagos, rezagos, pero enormes, por años, de, en el tema de aplicación de justicia, se está haciendo el esfuerzo, por nivelarnos, por, por dar esa respuesta a la gente, y esa percepción de inseguridad, y de impunidad, es resultado, de todos esos, acontecimientos, que se han dado, o no, pero, históricamente, ahorita, lo importante es que la fiscalía en Jalisco, está, está actuando, y el tema es, por ejemplo, el tema de la tortura, una ley que se, porque, entró en vigor, el 30 de abril, sin embargo, en, en, de abril a la fecha, se han dado el mayor número de denuncias, de tortura en Jalisco, porque se ha estado actuando, o sea, yo creo que conforme la autoridad vaya demostrando, que es eficaz, y que está actuando, y que no hay favoritismos, y yo creo que, no se trata de porque fue la señora, lo que pasa es que está en medios, pero hay casos, donde ya se ha aplicado, se han despedido a ministerios públicos, se han sancionado a, también otro, otro juez, días pasados, también se, semanas pasadas, también se sancionó, por no aplicar exactamente, la justicia, yo creo que estamos cambiando, pero aquí lo importante es la denuncia, yo creo que hay que bajar esa, esa cifra, de no denuncia, hay que tener confianza en la autoridad, tenemos una, ley de atención a víctimas, que creo que en Jalisco, esa va a ser, para mí, esa es mi apuesta, y esa es mi, mi mayor satisfacción, una ley de víctimas, que va a ser, que el servidor público, cumpla con su deber, que deje de simular, que, que se ha atendido el ciudadano, que no se ha revictimizado, pero sobre todo, que, que se combata con ello la impunidad, y la corrupción, creo que, todos debemos aportarle, para, para combatir la impunidad, y la corrupción, y que el servidor público, cumpla con su trabajo. José, por favor, tu conclusión, en, dos aspectos, la cultura de la denuncia, y, la cultura de la impunidad. Claro, yo, yo propondría un tercero, además, este, hay, hay que denunciar, definitivamente, un delito, un delito debe ser, hecho visible, y, y procurado, y castigado, ¿no?, combatir la impunidad, a toda costa, mucho más que, que la corrupción, me parece que el problema detrás, es la, la impunidad, hoy desaparece la gente, porque no pasa nada, pues, porque, porque, quien desaparece a las personas, que permanece, permanece impune, y, la tercer cosa, que valdría la pena agregar, es, organizarse, ¿sí?, no, no solo responsabilidad, de la, de la gubernamental, todo este asunto, sino, sino también, de una participación fundamental, de la sociedad civil, de la sociedad civil organizada, y, en este momento, hay organizaciones, que, que ya lo están haciendo, como FUNDEG, por ejemplo, hay que apoyar ese tipo de cosas. Tu conclusión, diputado. Sí, yo, yo creo que primero, es hacer el llamado, a, a que se denuncie, cualquier delito, que se cometa, para que, sí, estar seguros, de que la autoridad, y, sobre todo, darle seguimiento, recuerden que, tenemos como aliada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay una Fiscalía de Derechos Humanos, en, en, entonces, hay ya la estructura, para poder, darle seguimiento, y, bueno, en el caso de, de la desaparición, hay que cuidar a nuestras, a nuestras familias, hay que estar al pendiente, qué hacen, dónde, a dónde van, digo, esa es parte de la obligación, muy sencilla, pues, si tú quieres, pero yo creo que es importante, y, por otro lado, pues, exigirle, exigir nuestros derechos, exigir, ser escuchados, que eso, eso es lo que hace falta, yo creo que, que dejar de, de, de hablar entre los amigos, en banqueta, entre los cafés, no, yo creo que hay que, hay que tener el, el valor civil, de denunciar, de señalar, porque si no denunciamos, la autoridad no se, no sabe de los delitos, más que en ocasiones, a lo mejor por los medios, pero, yo creo que hay que ir, hay que ir y denunciar, ante la autoridad correspondiente, ante el ministerio público, porque muchos van y denuncian, ante el policía de la calle, no les hace caso, el policía de la calle, no, hay que ir con la autoridad, que es la responsable, si es un delito, hay que ir con el, ministerio público, yo creo que, hay que empezar por eso, y vamos a terminar. ¿En cuánto tiempo, el ministerio público, o la autoridad correspondiente, debe responderle, al ciudadano, que va a denunciar? No, yo creo que de inmediato, debe el ciudadano, ver de inmediato, que está dando seguimiento, a su denuncia, porque hay que ratificar, hay que aportar pruebas, hay que aportar elementos, porque el ministerio público, tiene que, este, estructurar la, la denuncia, sobre todo, que, sustentarla, para poderla consignar, entonces, que integrar esa averiguación previa, pero es el ciudadano, el que debe acudir, y estar, y, y, tocar, y, y apoyarse en las organizaciones, y apoyarse, en, en lo que sea, pero, obliga, este, exigir sus derechos. Dice Claudia Villa, este, cuando corren a ministerios públicos, a lo mejor están corriendo delincuentes, bueno, este es un comentario, yo les agradezco, que hayan venido, a Jaime, y a José, y a usted, que nos estuvo escuchando, muchas gracias, por haber estado en este programa, vámonos, a Canal Continental de Noticias, gracias a los dos. Gracias, buen día. Muchas gracias.